La sonrisa es un síntoma de sabiduría, como el enojo lo es de ignorancia. El filósofo Krishnamurti consideraba que la inteligencia de una persona se mide por las cosas que le hacen sonreír. Por su sonrisa reconocerás al sabio más que por sus palabras. En Oriente las imágenes de culto representan rostros sonrientes en lo que se ha llamado la sonrisa de los pueblos de Asia. Tan común entre sus gentes y presente en cada instante de sus sencillas vidas. Los corazones bondadosos sonríen al manifestar su sencillez. La sabiduría no es severa, solemne o grave. Expresa su talante de buen humor frente a la vida. Refleja la despreocupación de quienes no se toman tan en serio como para abrumarse por el peso de sus asuntos. Prueba empezar el día con una sonrisa. Si al levantarte por la mañana te asaltan pensamientos de preocupación y no los corriges en ese mismo instante, se consolidarán en tu estado de ánimo y marcarán la tendencia. Si por el contrario, los apartas de tu atención nada más te asaltan y esbozas en ese instante tu primera sonrisa del día, cambiarás el signo de tu jornada. ¿Sabías que gracias a la risa y a la sonrisa, los adultos ríen por promedio unas 15 veces al día, los niños unas 400? El 90% de las mujeres responden con una risa a otra risa, los hombres sólo en el 70% de las ocasiones. Al sonreír, se accionan 28 músculos, muchos menos de los 32 necesarios para fruncir el ceño. Reímos en mayor medida cuando estamos acompañados que a solas. A las 36 horas de su nacimiento, un bebé es capaz de esbozar una sonrisa a sus padres. La sonrisa es un fenómeno no aprendido y espontáneo.